para estar también en José Luis. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están, Elena? ¿Cómo estás? Bueno, yo les quiero comentar acerca de que ustedes ya saben que se viene, pues ya está cerquita la época navideña y queremos hablar de las decoraciones, el arbolito de Navidad, también los adornitos. Bueno, hay cuestiones que sí son muy económicas. Esta vez les voy a presentar un árbol económico para todo tipo de bolsillo ahí en el mercado de las manzanas. Así que yo les voy a mostrar un árbol que no es tan pequeño, es más o menos un metro y pico, pero se lo puede adornar bien bonito con todas las decoraciones del caso y ya van a ver el precio. Se van a quedar con la boca abierta. Ya me hubieras dicho antes, amiga, ya vamos a verlo. Últimos días de noviembre y el comercio aumenta sobre todo los fines de semana. Los ciudadanos acuden masivamente al mercado de las cuatro manzanas a aprovechar las ofertas. Muy contentos de que la ciudadanía está viniendo al mercado, está comprando, están encontrando todo lo que necesitan para sus decoraciones navideñas. Ese muñeco, por ejemplo, ¿cuánto? Ese está a 15 dólares. Ese carrusel, ese está a 50 dólares. Tenemos faros, faritos como los que usted ve ahí, de todo precio, desde 20 dólares en adelante. Las estrellitas, 5 dólares. He comprado muchas luces porque quiero verlo con mucha luz. Mi árbol, que esta Navidad sea luz para todo el mundo. En busca de economizar, las familias hacen un presupuesto y en los diferentes puestos los comerciantes aseguran que los precios se ajustan al bolsillo de los clientes. Por ejemplo, para un árbol de un metro ochenta centímetros, que tiene un valor de 40 dólares, consultamos cuánto costaría adornarlo. 12 flores, que cada 6 flores son por 5 dólares, serían 10 dólares. Para la puntita del árbol, que es lo que llena la decoración, tenemos 3 espigas frondosas por 5 dólares. Y aparte tenemos también las esferitas, que vienen en 3 tonalidades, brillosas, mates y la sencilla, que son el costo por 9 dólares 50, y va llevando un tacho de 24 esferas, 3 cajitas de regalos con foco que le valen 20 dólares. Un juego de 500 focos cuesta 8 dólares con 50 centavos. Sumando todo, árbol más adornos navideños, el precio es muy conveniente. Incluido un muñequito en la punta del árbol de 2 dólares, se hace un costo de 95. El mercado de las cuatro manzanas atiende desde las 8 y media de la mañana hasta las 20 horas 30. 6 muñequitos y una corona. ¿Cuánto gasto? 55. Una feliz Navidad para todos los de RTS, la comunidad, tanto a todos. Los amo a todos. Fanáticas de RTS. Informó Rosalía Navas.